Oye, la neta, como me preguntan acá afuera, ¿tú lo pusiste? Y gracias a eso, mi mamá pudo hacer justicia. Si no, nos hubieran dado 108 años de cárcel. A mí no me han quitado los antecedentes penales. Todavía están... Ajá, sí. O sea, no entiendo por qué tengo antecedentes cuando no hice nada. No me quiero ir de esta vida siendo la niña del reclusorio. Yo me quiero ir dejando huella. Siempre he dicho que Mario, Jorge, José Luis y Cholo y yo son los inocentes. Paola Durante fue un personaje creado por el gobierno, por la Procuraduría. Yo soy Paola Alejandra Durante Ochoa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Suriel Sánchez. Estamos derramando el té. Una mujer muy polémica, una mujer que ha trabajado mucho para salir adelante, que ha vivido situaciones muy difíciles, pero también cosas muy bonitas, que ha sabido sobrellevar todas las miradas que han estado sobre ella. Y creo que eso la ha convertido en la mujer que ahora es una mujer trabajadora, amorosa, que se ve que es muy transparente con lo que dice, con lo que hace y con lo que habla. Con nosotros está aquí Paola Durante. ¿Cómo estás, Paola? Qué bonito está, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bienvenida. Qué bonito. Oye, qué placer tenerte aquí. Ya te había visto hace un año cuando viniste en serio con Quique Mayagovia y Adrián Marcel. Así es. Yo todavía no tenía el podcast, pero dije, un día se me va a hacer tenerla y preguntarle. Y ahora sí se nos hizo por fin. Sí, qué padre. Pero, oye, gracias por estar acá. Te tocó un clima bastante turbio en Monterrey. Así como mi vida. Así, imagínate mi vida así hoy Monterrey. Así tal cual. Así de turbulenta. Oye, neta, es un placer poder estar frente a ti porque hay muchas dudas, que la gente tiene dudas también, que uno como entrevistador o como presentador, no sé, también me surgen después de tantas cosas que se han visto en noticias, en entretenimiento, espectáculos. Entonces, siéntete libre de decir lo que quieres. Siéntete cómoda de decir lo que tú quieras, de quien quieras y lo que no. No te preocupes que ya llevo dos semanas haciéndolo, así que tú pregunta. Te hizo una gira de medios bastante pesada, ¿verdad? Sí, ha estado pesado. Y aparte después de cuatro años, ¿no? De no estar, de irme para Vallarta, de pintar, según yo, tirada en el sol y ya no voy a regresar. Y oh my God, que me regresan a todo esto. Hice una conferencia para la prensa y una rueda de prensa. O sea, la conferencia es de lo que viene más adelante y la rueda. Y yo no quería salir. Yo dije, Dios mío. O sea, habían como 80 medios de comunicación. ¿Y cómo le hiciste para poder decir, bueno, de la nada, otra vez voy a todo? Pues, sentía que yo siempre estaba agachando la cabeza. ¿Por qué? No lo sé. Me hicieron sentir culpable. Me callaron por mucho tiempo. Y esta vez dije, no, ya no. Ya no, yo no tengo por qué agachar la cabeza. Yo no hice nada malo. Al contrario, me hicieron a mí una injusticia. Y fue como de, pues, venga con todo y a presentarme con los medios, ¿no? Y fue lo que les dije, lo que estoy presentando en mis conferencias. O sea, Paola Durante fue un personaje creado por el gobierno, por la procuraduría. Yo soy Paola Alejandra Durante Ochoa. Y nadie me conoció. Nadie se dio cuenta que era una niña, que era súper ingenua, que jamás hubiera hecho de lo que la acusaron. Y, pues, para ellos eso más bien fue más fácil, porque era, ah, pues, una niña, ¿quién la va a defender? Güerita, inocente, uruguaya. Y, pues, ojo, salió mi mamá a defenderme con todo. Y gracias a Dios lo estoy contando ahora, ¿no? Oye, vámonos al inicio de todo esto de tu vida. Eres de Uruguay. Ajá. Nacida allá. Así es. ¿Tus padres de dónde son? ¿Son también de allá? Uruguayos, los dos. Ok. ¿Se vienen para México por alguna razón en específico? Pues, mi mamá, mi mamá no tenía muy buena relación con mi papá. Y mi tía, su hermana, se conoció mexicano y él dijo, es que qué bonita eres. Y mi tía dijo, no, a mí no, no me gusta. Y entonces le dijo, pero tienes hermanas guapas como tú. Sí, sí tengo. Ay, preséntamela. Pero es que está en Uruguay. Yo le pago los vuelos. Dile que se venga. Y entonces hablaron, le pago los vuelos. Yo estoy viendo a mi mamá con mi hermano y conmigo. Se conocen, se casan y tienen a mi hermana y ya nos quedamos a vivir en México. O sea, sí, así fue la situación. Así fue la situación. O sea, se enamoró. Que yo digo, ¿qué le viste, mamá? Pero mi mamá estaba súper enamorada y le encantó México. Y aparte, en Uruguay no hay muy buenas oportunidades de trabajo. Ella tenía carrera. Se había preparado súper bien. Pero Uruguay es un país muy chiquito, muy pobre, sin oportunidades. Y aparte, los jóvenes se van y se quedan solo los viejitos. Ya. Entonces, pues fue una gran oportunidad para mi mamá. Ellos empezaron a trabajar con tiendas de... Vendían micrófonos, bocinas. Primero en Tepito. Ok. Y después en el centro. Les fue muy bien. Hasta que, pues, los traicionó un amigo. Quedamos en la calle, quedamos en la nada, sin nada de nada de nada. Y empezaron de nuevo. ¿Cómo que los traicionó? Les robó. Les... Era su mejor amigo y este... ¿De la pareja de tu mamá? Ajá, de los dos. Era... Ellos eran padrinos de boda de él. Y él robaba los cheques, no decía, no pagaba. Entonces, quedó en la ruina, pero se quedó todo el dinero. Y entonces, se fue como un fraude y meten a mis papás a la cárcel por algo que ellos no hicieron. Nos quitan la casa. Ellos no estaban. Y nos sacan a mis hermanos y a mí a la calle. Y nos dejan sin nada. O sea, sin nada. O sea, nos fuimos sin nada. Mis papás estaban mal, se separan y empezamos de cero con mi mami. Fue ya como mamá soltera. Y pues fue como de, ¿qué onda? Este, mi papá era muy exigente y mi mamá era de, no, yo no, yo te voy a dejar ser libre. Y pues no lo hubiera hecho. Porque ahí empezó, pues, todo el relajo, ¿no? De empezar a salir, conocer niños. Conozco al papá de mi hija y a los 18 años me embarazo. Y pues ahí fue súper difícil porque, pues, tuve que dejar la escuela, ¿no? Porque una chiquita, o sea, era de, pues, te pones a trabajar porque con el papá de mi hija duré tres meses nada más. ¿Era carrera lo que estabas estudiando o te saliste antes en prepa? No, me salí en la prepa. Bueno, no, en la secundaria. En la secundaria. ¿Por enamorada? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que tenía tan mala relación con mi papá. Era tan estricto y, pues, sí, hubo golpes. Y me refugié en el papá de mi hija, ¿no? Porque aparte de que yo me sentía poca cosa porque mi papá siempre, no sé, con él yo me sentía muy mal. Me refugio en él. Pues no, 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 no había amor. Me embarazo porque mi mamá nunca tuvo pláticas conmigo, ¿no? De, oye, fíjate que te tienes que cuidar así porque las cosas son así. Mi mamá nunca en la vida habló de ningún tema con nosotros. Cuando estoy con él, yo no sabía qué tenía que cuidarme, no sabía muchas cosas y quedó embarazada. ¿A los diecinueve? A los dieciocho. Dieciocho. No, a los, sí, a los dieciocho, porque iban a ser a los diecinueve, pero se adelantó un mes. Ya. Y, pues, sí, estaba bien chava, o sea, muy madura y, pues, el papá de mi hija también era, bueno, no, a mí me llevaba como seis años, pero era DJ. Entonces, estaba. Metidísimo en la fiesta, mujeres. O sea, imagínate que yo iba y decían, ya llegó Paola, ya llegó Paola, entonces voy y se bajaban todas las chavas de la cabina y así de, no, entonces, pasaba eso, no me daba para los pañales, no me daba para la leche. Y digo, no, o sea, yo no quiero una vida así y tampoco pelaba a mi hija. Entonces, dije, no, mejor me voy. Aproveché la madrugada, cuando él estaba súper dormido, le hice una carta y dije, bye, me voy. Y la mamá no me quería dejar ir. Y le dije, señora, su hijo no me da nada y aquí yo no voy a tener nada. Entonces, llego a la madrugada con todas las cosas con mi mamá. Así, hola, mamá. Ey, aquí hay reglas. Y dijo, pues, vas a tener que trabajar y le vas a tener que echar ganas. Yo te la cuido cuando trabajes. Cuando no trabajes, no. Aquí no hay nada de que conozco niños y las discotecas, ¿no? O sea, porque todas las edecanes, pues, siempre tienes como oportunidades de conocer, ¿no? Porque, pues, las niñas bonitas y todo y todas se iban. Ay, ahora nos vamos a comer y nos vamos alante. Y yo, yo me voy a cuidar a mi hija. Me hizo un favor mi mamá, la verdad, porque si no yo hubiera abandonado a mi hija y hubiera estado otra vez. Y conocer otro chavo y embarazarme y no fue así. ¿Por qué te metes a trabajar de edecán? O sea, ¿cuál era tu niña? Ajá, ¿por qué terminas como edecán? ¿O de dónde sale ese trabajo, Paola? Pues, la verdad es que no me acuerdo porque siempre fui una chava súper insegura. Entonces, no sé qué me dio la seguridad de ser edecán. Pero, bueno, pues, era güerita de ojos azules y eso le gustaba a los mexicanos. Y, pues, tuve muchas oportunidades. Trabajé mucho, 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 mucho. De hecho, trabajé hasta los ocho meses de embarazada. O sea, porque ahí no era de canera demostradora de algo de una marca de alcohol. ¿En supermercados? En un súper. Y entonces tenía un vestido súper guanguito. No, no se veía la panza. Porque, aparte, como yo oculté mi embarazo y me fajaba, la panza no me creció mucho. ¿Y no te hacía daño? Pues, sí, casi aborto a mi bebé. Pero era como, si se entera mi mamá, si se entera mi papá, me va a ir. Y, aparte, la sociedad en ese tiempo no era como ahora, ¿no? Te juzgaban y te señalaban. Y, entonces, dije, no, es que esto no va a estar padre. Y, pues, sí, o sea, así con el vestidito. Yo, obviamente, estaba en tacones. Me fajaba, pues, nació, se adelantó, fue ocho mesina y casi se muere. O sea, estuvo muy grave. ¿Al cuánto tiempo de estar embarazada, a los cuántos meses tuviste ese como problema de aborto o ese problema en el embarazo? Cuando yo tenía cinco meses, mi mamá se da cuenta que me siento mal, que estoy tirada en un sillón y me dice, ¿qué tienes? Y uno, sí, me siento rara. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé por qué. Me dijo, vamos al ginecólogo. Instinto de mamá. Y yo sabía que estaba embarazada. Yo dije, no, no sé qué va a pasar. Y, aparte, yo estaba a dieta porque, pues, estaba engordando. ¿Y cómo engordar? Si eres sedecán. Entonces, llegamos al doctor y ya, este, ve todo y me dice, pues, la enfermedad de su hija son nueve meses. Y mi mamá, ¿y tú a dieta? O sea, me dice decir, ¿cómo que embarazada? ¿Tú a dieta? Y yo así de, ay, perdón. ¿Quién es el papá? O sea, ni siquiera conocían a mi novia. Y yo llevaba muchos años con él, pero nunca lo presenté. Porque, no sé, fue raro. Nunca me presentó a sus papás. Nunca le presenté. Como que yo estaba, según yo, enamorada, pero él no tanto de mí. Entonces, cuando yo le dije, estoy embarazada, mi hijo no es mío. Y yo es con el único hombre que había estado. ¿Tuvo el descaro todavía de decirte eso? Sí, o sea, ya después una amiga le dijo, oye, claro que es tu hijo. O sea, Paula está súper enamorada de ti. Me buscó y fue como vivimos juntos. Pero ya después, cuando yo decidí irme, él me buscó y dije, no. O sea, yo no quiero algo así para mi hija y para mí. Porque, aparte, él me creó mucho más inseguridad. De la que ya tenías. Sí, mucha. O sea, era de, estás gorda, eres fea. Pues, sí, a la hora de tener relaciones, eso nunca fue hacer el amor. Y yo pensaba que era hacer el amor. Y yo me di cuenta que no fue así hasta que pasaron muchos, pero muchos años. ¿Pero te forzaba o...? No, pero, pues, no existía eso de caricias y besos y apapachos. Era como si fueras un objeto. Un objeto. O sea, a lo que iba él, ¿no? Y, pues, imagínate, después me embaraza. Y después, cuando me embaraza, era de, estás gorda, eres fea, no puedes salir, tienes que cuidar a la niña. Y no sé qué me dio. O sea, siempre que he pasado cosas así, algo me da el valor de irme. O sea, siento que Dios siempre, sí he estado en situaciones muy difíciles en mi vida. Pero algo pasa que, afortunadamente, me saca de ahí, ¿no? ¿Y sales de esa relación? Y salgo de esa relación. Pero te busca. Y aún así, yo me imagino que todavía después de que te buscó, seguías enamorada o sentías algo por él. ¿Pero decidiste decir que no? Ay, no sé. La verdad es que mi mamá era tan exigente, ¿no? De, ¿qué haces ahí? ¿No? Y, aparte, yo tenía que trabajar, tenía que sacar adelante a mi hija. Y, aparte, yo, insegura. Entonces, ¿no? O sea, nunca lo perdoné. Y él, obviamente, se cansó, ¿no? O sea, jamás me volvió a buscar. Nunca me dio nada para la niña. Nunca la mantuvo. O sea, pero yo nunca le hablé mal a mi hija de él, ¿no? ¿No la envenenaste? No, jamás. O sea, ella, ¿quién es mi papá? Yo le explicaba quién era su papá. Lo conoce. Se reencontraron después de mucho tiempo. Y se llevan hasta la fecha ahorita bien, ¿no? Pero nunca le hablé mal a ella de él. ¿Tú ya no tuviste contacto con él? No. No, hasta que un día él se enfermó. Casi se muere. Creo que se puso mal del corazón. Y yo le dije a mi hija, vamos a verlo. No, porque cada etapa que he pasado como que he aprendido a perdonar. Porque mi mamá siempre me decía, o sea, no te quedes eso porque te vas a enfermar. Porque sí, a él sí le tenía mucho coraje porque según yo hasta la fecha ahorita me doy cuenta que no, que yo no estaba enamorada. Pero como me agarré de él porque mi papá era demasiado, demasiado exigente. Y él fue como mi primer escape. Al agarrarme de él, él hacía lo mismo que hizo mi papá. No aceptarme, no... Hacerme que yo no me gustara, que yo me sintiera poca cosa. Entonces sí, no... Desde él, siempre lo he dicho. O sea, él me creó más inseguridad de la que yo tenía. Cuando dices que tu papá te trataba mal o tenían una mala relación, ¿te refieres a tu papá biológico o a la pareja de tu mamá? A la pareja de mi mamá. ¿Lo viste él como un papá? Sí, porque creo que fue como a los cinco o seis años y yo siempre lo vi como mi papá. Muy chiquita. Ya como a los nueve o diez me enteré que él no era mi papá. Órale. O sea, pero sí conociste a tu papá en Uruguay. No, ya después pasaron muchos años y yo fui a conocerlo a Uruguay porque dije, como, o sea, él es mi papá, quiero saber de dónde vengo. Y todo el mundo me decía, no vayas a conocerlo, no te va a gustar, no vayas a conocerlo. Y dije, no, tengo que saber de quién vengo. Y cuando lo fui a conocer, pues sí, así fue, ¿no? O sea, no... Fue un papá raro, me habló muy mal de mi familia y escuché por, en la puerta que dijo, qué pena, ¿no? Y le dijo a mi hermana, que era mi media hermana, porque era su hija, la tuvo con otra señora, qué pena que ella haya salido en Playboy, ¿no? Imagínate qué gozo que sepan... Y ella decía, sí, que sepan que es mi hermana. Y yo lo escuché y dije, wow, o sea... ¿Y ella también lo decía? Lo dijo mi hermano y lo dijo mi papá y entonces dije, no. O sea, imagínate, yo con todas mis cosas le hablé a mi mamá, le hablé a mi padrino que estaba en Uruguay y le dije, ven por mí. No, tenían razón, no fue padre conocerlo. Él nunca hizo por buscarme otra vez, bueno, más bien nunca me buscó. Y fue una decepción muy grande, pero fíjate, o sea, todo ha sido con hombres, ¿no? Han sido cosas duras y ya no sabía nada de él. Mi hermano después quiso conocerlo, pero ya no lo conoció y yo le decía, no, porque es un señor que está amargado, que está enojado con la vida. Lo conocimos así y no está padre. ¿Le diste vuelta a la página? Le vi vuelta a la página y tengo, yo creo, dos semanas que perdoné a mi padrastro. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Cuando yo creé el canal de Quiénes, Guión Bajo, Paola, mi papá lo vio y dijo, ¿en qué gran mujer te has convertido? Estoy muy orgulloso de ti, te amo. Y fue como, mi papá nunca me había dicho te amo. Y fue como, o sea, siento que la vida me está como dando una oportunidad con, poco a poco con los hombres, porque no tengo pareja, tengo tres años que no tengo pareja y que estoy como empezando a reconstruir todo, todo lo que me ha pasado en la vida. Porque sí, yo como que todo lo que me pasaba yo hacía alejar a las parejas para que no me lastimaran, como siempre me habían lastimado. Ya, como que en tu caparazón, ¿no? Así, sí, fue la última relación, fue horrible. Entonces, pero ¿por qué no estaba bien y yo no estaba bien? Y cuando uno no está bien, no tiene que estar con una pareja, ¿sabes? O sea, tiene que reconstruirse. Yo me di cuenta de que yo no estaba bien, que necesitaba tomar terapia, que necesitaba tomar medicamento porque estaba muy mal, estaba llena de odio por todo lo que me ha pasado en la vida. Y ahora que está pasando todo esto, no sé, ¿qué está pasando? Que siento como, no sé, otra energía y la gente que me conoce me dicen, es que eres otra. Le digo, no sé qué está pasando, pero siento que como que ya perdoné, que ya liberé, que no sé, como que tengo ganas de vivir. Porque yo me fui a Vallarta y dije, ya, yo me retiro. Una vida nueva. Una vida nueva, me pongo a pintar y de repente pasa todo esto y es como, no, tienes que regresar. Dije, a ver, si tengo que regresar es por algo. Y hablé con una de mis mejores amigas y le dije, ¿sabes qué? Creo que ya estoy lista para dar conferencias. Dijo, ¿segura? Yo te apoyo. Y ella es regia. Dijo, yo te apoyo. Dije, ok. Entonces empezamos a hacer todo lo de las conferencias y sale la serie. Y la agencia dice, no, vamos a hacer un canal de YouTube y tienes que contar tu versión. Y yo, no, si ya van a sacar la serie y yo tengo que hablar. Tienes que contar tu versión. Yo no sabía cómo iba a ser la serie. Yo no sabía cómo iban a hablar de mí y de los demás. Y cuando la veo digo, sí, tengo que hablar de cómo fue todo. Y entonces empiezo a hacer el canal y de repente los chavos que están en mi canal son chavitos. Y me preguntaban y me sacaban todo. Y yo decía, hijos, ¿cómo le hacen? Y me hacían reír. Y dije, wow. Esto que te voy a decir es duro. Es la primera vez que yo me siento apoyada. Siempre todos los proyectos que estuve de tele, de teatro, nunca me apoyaron, nunca creían en mí. Siempre era como, ah, la del caso. Entonces ahora que ellos creían en mí, que me decían, oigan, pero puedo hacer... Me decían jefa, porque ahora dijeron que era jefa de canal. Me decían jefa, jefa, usted puede hacer lo que quiera. Dije, wow. Ellos creyeron en mí. Mi amiga creyó en mí. Y me encanta. Creo que eso fue lo que me dio la seguridad y la confianza para creérmela. Para creerme que sí va algo, que sí puedo hacer un proyecto, que sí puedo hacer algo. O sea, fue muy fuerte para mí. Y ahorita ya crees, ya realmente crees lo chingona que eres como mujer. Sí. Ya te cayó ese 20. Total, o sea, yo sentía que no me merecía las cosas. Me juzgué muy duro. Fui muy dura conmigo. Y mi familia me lo decía. ¿Cómo es posible que te juzgues de esa manera? ¿Cómo es posible que pienses que no te queremos? ¿Cómo? ¿Por qué te tratas tan mal? Y yo no lo entendía. Y hasta lo hice con mi propia hija. Que hasta la fecha, o sea, tenemos un año de reconciliarnos. Un año después de 47 años. Me reconcilié con mi hija. Me reconcilié con mis hermanos, con mi papá, con la vida, conmigo. O sea, ha sido un cambio. Pero no sé. Yo no sé si fue la serie, si es la gente, si es que creyeron en mí. No sé. No sé qué está pasando. Que me siento feliz. Por primera vez me siento muy feliz. Me siento en paz conmigo. Disfruto las cosas. Y cuando me encuentro la gente y me abrazan, me dicen cosas tan bonitas. Y ahora digo, wow, o sea, la vida me está regresando lo que yo pensaba que no me merecía. La vida está haciendo, está haciendo justicia. A mí cuando me llamaban para un contrato, pues yo decía, eh, lo que sea. Páguenme lo que sea. Imagínate. De tan mal que te sentías de sentir que no tenías... Nunca me valoré, ¿no? Y ahora es como, todo esto que está pasando me lo merezco. Ahora que la gente me juzga o que juzgan los hates y que dicen cosas, antes, bueno, o sea, si hubiera sido la Paola de antes, me hubiera quitado la vida. ¿Pasó por tu mente? Muchas veces, muchas veces. Entonces, ahora que escucho a los hates, digo, no. Porque ellos me dicen, es que tú quisieras ser Belinda, ya quisieras ser igual de bonita que ella, ¿no? Sí, leí muchos comentarios. Entonces, imagínate que yo traigo eso desde niña, que no me gusto, y escuchar que ellos me dicen lo que yo me decía, es muy fuerte. Entonces, he tenido que trabajar con eso. Tuve que regresar a tomar terapia. Le dije a mi psicóloga, le dije, no sé qué hacer con esto. Me dijo, claro que sí, porque te lo he dicho toda la vida. Por menos de lo que tú has vivido, ya te hubieras quitado la vida. Y mira dónde estás. Mira la madre que tuviste. Mira la hija que tienes, la familia, los amigos que tienes. Afortunadamente, cuando yo decido ya quitarme todo esto que traigo, ser feliz, estar llena de paz, llegan mis amigos, llega mi familia, llegan proyectos, llegan cosas, llega el canal donde ya puedo expresarme, donde no me tengo que quedar callada. Y donde las mujeres me escriben en Instagram y me dicen, gracias. Porque por ti, hasta una me dijo, le puse paola a mi hija por ti. Dije, qué bonito. Me siento, me siento, me siento cobijada. Y antes no me sentía así. Porque aparte, pues se fue mi pilar, ¿no? Mi mamá. Y ahora que mi hija me ponga, estoy orgullosa de ti, mi hermana, mi papá, mis amigos, la gente y yo. O sea, por eso siempre pongo la canción de Canin, ¿no? Y el espejo me dice guapa, porque me identifico mucho con esa canción. Estoy muy feliz, ¿sabes? O sea, antes no dormía, no disfrutaba nada. Y ahora disfruto absolutamente todo. Y estoy muy agradecida, de verdad, de las personas que están llegando a mi vida, de tener una hija tan maravillosa, de haber tenido una gran madre. Y yo siempre decía, yo no me quiero ir de esta vida enojada. No me quiero ir de esta vida siendo la niña del reclusorio. Yo me quiero ir dejando huella. Y que digan, mira, salió adelante y nos apoyó a muchas mujeres y logró un cambio. Yo ya no quiero ser la niña del reclusorio. Porque ese estigma, ese personaje, lo creó un gobierno, lo crearon personas que, pues, nunca creyeron en mí. Y mi mamá siempre luchó por eso. Y creo que ahora, aunque no esté, pues, le estoy demostrando que eso va a cambiar. Que su lucha no fue en vano. Que todo su amor que me dio no fue en vano. Y, pues, sí siento que la justicia llega. Pasaron 25 años. Bueno, no importa. Pero llegó, ¿sabes? Y eso, eso lo agradezco y lo agradezco muchísimo. Y la vida te está llenando de mucho amor, Paula. Lo vimos ahorita que veníamos para acá de la chica que te pidió la foto. En el estudio también te pidieron fotos. O sea, el escuchar que la gente te quiere tanto, me imagino que te llena el alma de decir, por fin estoy recibiendo cosas bonitas en mi vida. ¿Dejaste a tu hija cuánto tiempo, Paula? Lo que pasa es que mi mami, bueno, del reclusorio fue un año y medio. Y cuando mi mamá se enfermó de cáncer, mi hija estaba en una etapa muy difícil de adolescencia. Y nos dicen que mi mamá tiene cáncer terminal. Entonces, mi hija estaba en la etapa de, no voy a la escuela, pero me entero. Y digo, ¿qué hago? O sea, estoy con una adolescente que tengo que ser estricta con ella, pero mi mamita también se está muriendo. Y tuve que tomar una decisión muy fuerte y decirle, te vas. Te vas porque esto no me ayuda. Y estaba, es que obviamente ella vivió mucho bullying por todo lo que me pasó. Tuvo una mamá ausente por trabajar 18 horas diarias. Y una mamá perdida que estaba metida en ese odio. Entonces, obviamente ella se reveló. Y cuando yo le digo que se vaya, mi mamá se empieza a enfermar muchísimo. Y me llaman las mamás de las amigas de mi hija y me dicen, tu hija está en malos pasos, está en drogas, está en alcohol y está con niñas. Y yo decía, ok. Y entonces ella se va a vivir con su papá. Y un día me llama y me dice, mami, llevo tres días en casa de mi papá, no ha venido y no he comido. Y dije, no, tengo que ir por ella, fui por ella. Y le dije, perdón. Y pues traté de echarle ganas con mi mamá y con mi hija. Y después ella empezó a tener una pareja. Y fue cuando me enteré que ella era gay. Y yo dije, ay, ¿y ahora qué hago con esto? Y cuando la vi sonreír, dije, guau, la amo. No me importa, o sea, si es niño o si es niña, la amo. Y me enamoré profundamente de ella y su pareja. Las amé con locura y pasión, que eran hermosas las dos. Y mi mamá, pues, cada vez estaba más débil, se enfermaba más. Este, y mi hija fue un gran apoyo ahí para mí. Pero pues a ella también le estaban quitando otra mamá. Porque mi mamá fue su mamá cuando yo estuve detenida. Entonces, se muere mi mami y otra vez nos distanciamos. Y ella empezó a andar con una relación muy tóxica. Tanto que tocó fondo, o sea, fondo, fondo, en serio. ¿En drogas y alcohol? No, de estar con una pareja muy tóxica. Ok. Y donde empezó a ser como su mamá. De no quererse, de no gustarse, de no merecer. Todo lo que yo, desafortunadamente, le enseñé sin querer queriendo. Te estaba replicando el patrón. Sí. Y afortunadamente, cuando yo me voy a Vallarta, le digo, vente. Y no, no, porque la puso aparte de mi contra. Y un día me dijo, me voy para allá. Le dije, ok, pero no te vengas con nada. Vas a empezar de cero. Porque aparte, no sé si fue por rebeldía o por qué, pero pues ella se vestía como muy darqueta, de negro. Y se hacía unos picos así del cabello y todo pelón y tatuajes. Y yo decía, ay, esa no es mi bebé. No, ay, qué onda, ma. Y yo, qué onda, vato, ¿no? Casi, casi. Y entonces le dije, mejor no te traigas nada. Y entonces se fue sin maleta, sin nada, con lo que llevaba puesto, de negro. Ella tenía mucha oscuridad. O sea, se veía y la gente me decía, ¿qué tiene Fanny? Y entonces empezó a trabajar en el restaurante de mi hermana, como mesera. La meto con mi psicóloga. Entonces nos empieza a tratar a las dos. Y un día dice la psicóloga, voy a ir para Vallarta, porque siempre era Zoom. Y entonces llegó, cenamos con ella y le dice a mi hija, ¿qué le tienes que decir a tu mamá? Fue muy fuerte porque me dijo, me destrozaste la vida. Acabaste con muchas cosas, me hiciste mucho daño. Y fue así como un golpe duro, pero yo sabía. Yo sabía que eso había pasado. Y lo acepté. Y le dije, tienes razón. Yo no podía abrazar a mi hija, porque mi mami tampoco era así de abrazar, de decir te amo, mi papá tampoco. Entonces no sabía cómo abrazarla. Y ese día la abracé tanto. Y después ella, su mejor amiga, la ayudó a estar en otro trabajo. Lleva a otro trabajo, él está yendo increíble. Y un día me dice, ma, cobré mi primer sueldo y te quiero llevar a cenar al mejor lugar de Vallarta. Puta, ese día fue, o sea, haz de cuenta que llegaba el mesero y decía, no, 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 a la señora, por favor. ¿Qué vino? ¿Qué vino quieres, mamá? No veas precios, ¿eh? No veas precios, mamá. Yo es que, mi amor, me dijeron que es el lugar más caro del mundo, que no veas precios. Y yo, está bien. Y entonces pide vino, pide de comer, y nos tomamos una foto, nos llevaron a recorrer el restaurante. Sentía, o sea, como mi primer cita con mi galán, fue tan bonito. Y empezamos a llevarnos, a platicar, pero ya no en juzgarnos, ¿no? Ya nunca me dijo, es que, ya, pues, no. O sea, mi hijo, mamá, yo te amo como eres. Te lo dije porque tenía que sacarlo, le dije, lo sé, y lo entiendo, y no te juzgo. Te amo con toda mi alma, y ahora es el ser que más amo en esta vida, así. O sea, imagínate que un día voy a su trabajo, es que ya no me pelas, ya no soy nada para ti, mamá. ¿Es en serio, mamá? Me vas a hacer un pancho en mi trabajo, y yo, ya, vete de aquí. Y yo, pero es que, mamá, ya. Entonces me voy, y al otro día así de, mi amor, ten tu café. Favorito, ¿me perdonas? Ay, mamá. Entonces, ya es una relación tan chida. ¿De madre e hija? De madre e hija. Ya nos vamos a reventar juntas. Y ahorita que está pasando todo esto, subió una imagen donde yo estoy rubia, y ella muy bebecita, y me puso unas palabras tan bonitas de, eras una niña cuidando a otra niña. Yo no tengo por qué juzgarte. Fue así de, guau. O sea, creo que he ido haciendo las paces con todas las personas que fui haciendo daño, y que perdoné también a las personas que me fueron haciendo daño. Y entonces yo creo que el soltar todo eso, y el que esté bien con la gente, porque no está padre estar mal con la gente. O sea, te levantas todos los días con ansiedad, y, ¿qué hice? ¿Por qué él habla así? Y yo decía, ¿por qué mis hermanos me dejan de hablar? Porque yo les hablo mal. ¿Y por qué estoy enojada? Bueno, entonces aprendí a sacar esa furia, a quitarme todo lo que traía, a liberarme. Porque siempre decía, Señor, yo lo único que quiero es tener paz, ser feliz. Porque a eso venimos esta vida, ser felices. A quitarme todo lo que traigo. Y a veces siento, no sé si has sentido eso, que, ay, como que sientes eso en el cuerpo de, ay, qué felicidad, quiero gritar, ¿no? Hace poco yo grabo en Guadalajara mi programa. Me perdí. O sea, iba de Guadalajara, yo me voy en carretera a grabar. Me perdí. Sí, me perdí en la peor carretera, que es súper peligrosa y todo. Y era todo verde. Y dije, no manches, me quiero bajar a gritar, que soy libre. Pero dije, no, y si me secuestran aquí, aquí no está padre. Pero tenía unas ganas de salir. Y cuando vi todo verde, dije, Señor, gracias, 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 gracias. Y todos los días me levanto y digo, gracias. O sea, me siento libre, pero no de esa cárcel, sino de mis cárceles que yo tenía. De la jaula en la que tú estabas. Yo estaba, y con las máscaras, por quedar bien con la sociedad. Y de hacer revistas para caballeros y hacer esto, para no ser esa niña de la cárcel. El tomar malas decisiones y casi, casi prostituirme, ¿no? O sea, tomé muchas malas decisiones. Y entonces dije, bueno, pero todo eso me fue llevando a la mujer que soy ahora. A lograr abrazar a mi hija, amarla, aceptarla como es, que ella me acepta como soy. Que ya no juzgo, porque juzgué. Y yo fui juzgada. Y yo dije, ¿por qué juzgo si a mí me juzgaron? Entonces, siento que ahorita que tengo todo eso, pues se está acercando así como la gente bonita, los proyectos. Estás atrayendo lo que eres, algo bonito. Claro, porque cuando estás oscura, solo atraes eso. La oscuridad, todo lo malo. O sea, yo atraía gente mala, en serio, ¿no? Y estuve siempre así al límite de morir, de andar con personas que no debía de haber andado, tomar malas decisiones, este, porque pues el medio te gana, ¿no? Siempre quieres ser, este, de tener la mejor bolsa y tener el chofer y la camioneta y quieres más y más y más. Y cuando me voy a Vallarta y me pongo chanclitas y me pongo un vestidito aguado y me pongo un chongo y no me maquillo y digo, esta es la mujer que soy, que me importa tener celulitis. Porque mi tía me decía, es que entiéndelo, esto se cae, esto también se cae. Y yo, no, a mí no, yo nunca voy a ser vieja. Ay, Paola, qué perdida estás. Y ahora que me veo y digo, no tengo el cuerpo que tenía y no me importa, porque no necesito enseñar para saber quién soy, para saber lo que valgo. Para quererte. Ajá, y entonces antes era de, sí, espera, hola, ¿cómo estás? Y ahora es como así de, y con los tenis y me siento y hago y digo, guau, así estaba sentada con la prensa, sentada con las piernas así, ¿qué? O sea, guau. Siendo tú misma. Sí, siendo yo, siendo, por eso puse, ¿quién es Paola? Paola, esta soy yo, no la persona que se crearon todos. Creo que lo bonito de todo esto, Paola, es que tú te perdonaste y que te supiste ya dar el valor que tienes como mujer y tú ya sabes quién es Paola. Claro. Eso es lo bonito. Sí, estuve perdida mucho tiempo. Y todas estamos así, muchas estamos así. Pero te das cuenta la historia que, o la lección que le dejas a tantas mujeres que se han querido rendir por problemas también que han pasado y el voltear a ver a Paola y decir, ella fue juzgada de muchas maneras, la trató mal la vida, la trataron mal muchas personas y ahora se encuentra ella misma. O sea, qué gran lección les das a muchas mujeres y a muchos hombres que seguramente están pasando por esto. Sí, por eso regresé, ¿sabes? Porque siento que tal vez la vida me tocó pasar todo esto, tal vez para llegar a mujeres y a hombres que han vivido de diferentes maneras, porque para mí no hay historia chiquita. Todos tenemos una historia y todas valen y a todos nos ha pegado algo. Entonces, a veces somos tan duros con los demás, no nos ponemos en los zapatos de los demás. Como mi tía me decía, si la señora del baño está enojada, tú no sabes por lo que pasó a esa señora, entiéndela y dile gracias. Gracias, pero todos estamos tan enojados por todo que nos desquitamos con los demás, nos desquitamos con nosotros y eso no está padre, no está padre porque la vida entonces no te va a bendecir. La vida te bendice cuando tú eres buena persona, cuando das. Cuando tienes un corazón bueno, de verdad. Mira, ya hablamos de estos temas y tú tocaste algo que creo que podría ser un poquito fuerte, que dijiste, estuve con personas que no debía estar, estuve en situaciones que no debía estar. Referente a la serie que ya salió, que sabemos todos, ¿estuviste o conociste al tal Amado Carrillo? No, es que fue después de estar en la cárcel que yo conocí personas. No fue cuando conocí a Paco. O sea, ¿eso fue después? Eso fue mucho después, pero no estoy hablando de ese tipo de gente. Ya. Hombres con dinero, hombres que te tratan como reina y que te enamoras de eso, de la frivolidad, no del ser. Ya. Bueno, sí, obviamente sí me he enamorado, pero no, 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 cuando estuve con Paco, no. La verdad es que afortunadamente estaba muy, muy chavita y muy inmadura y solo iba a trabajar. O sea, nunca tuve ninguna relación ni con Paco, ni con Mario, ni con Jorge. Nunca conviví con ellos, afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Oye, ¿y crees que la Procuraduría utilizó, te utilizó a ti, la güerita, para tapar el espacio que ocupaba en esas celdas? ¿Rosaura? ¿Se llamaba? ¿Sabes que nunca supe que había existido otra güera? O sea, ahora que lo ponen en la serie y que dice que yo grito, es que nunca, o sea, a mí nunca me dijeron que había existido una güera. O sea, porque a nosotros lo que nos habían dicho es que este señor, el que nos acusó que era, que estaba dentro del reclusorio, que según contrató el procurador para que inventara una historia. El cocinero. El cocinero. Era una historia inventada. Pero ahora que ponen en la serie y que ponen una güera y que la cambian por otra güera, mi papá me dice, es que sí, sí dicen que sí existió una güera. Digo, ¿pero cómo, papá? No sé, se decía en chisme de pasillo, porque se decían ya tantas cosas. Habían seis líneas de investigación y la única que siguieron fue la nuestra, la inventada. Porque según, había gente en otros reclusores que sí sabía la verdad. O sea, había como muchas cosas que la procuraduría, o sea, por ejemplo, un día uno de ellos le dijo a mi papá, nosotros sabemos que su hija es inocente, pero pues no podemos decir nada. Así tiene que ser. Su hija se tiene que quedar ahí adentro. Imagínate, le digo, papá, ¿por qué no grabaste eso? O sea, era para, o sea, había muchas cosas que se decían ahí atrás que pues nadie las decía. O sea, era muy obvio, muy, muy obvio que inventaron toda esta historia. O sea, se agarraron como de una historia, ¿no?, de cinco personajes. Porque es que así como lo hicieron ahora que la serie que es ficción, así parecía nuestra vida, ficción. Yo no podía, o sea, mi abogada me decía, tú no podías creer dónde estabas, tú estabas como en el limbo. O sea, yo te decía, es que, Paola, ya deja de reírte. Imagínate, yo me reía en las audiencias, porque Mario bromeaba. Entonces yo me reía, y mis papás me decían, ¿qué no te ubicas dónde estás? No me ubicaba. O sea, por eso yo creo que cuando vi el primer capítulo de la serie, dije, no manches, estoy ahí. O sea, estuve en la cárcel. Nos pudieron haber hecho algo, porque teníamos a todo un gobierno encima, la procuraduría, la gente. Los medios. Los medios. Que bueno, los medios, afortunadamente, cobijaron mucho a mi mamá. Los medios nos apoyaron, porque como me dijo mi abogado, primero era el caso Mario Bezares. Después era Mario Bezares y Paola Durante, y después terminó siendo el caso Paola Durante. O sea, porque todo el mundo fue de, es que es una niña. O sea, ¿cómo es posible que le inventen, que le hagan algo así a una niña, no? Que me lleven perros ahí, Rottweiler, para amedrentarme, para meterme miedo. Afortunadamente, yo no me carié con el cocinero, porque me dijeron que de verdad era un psicópata. Un psicópata. O sea, estaba realmente loco. ¿Sabes si ya murió o sigue en la cárcel? No, porque lo entrevistaron para el documental, a él. Ah, es el... Él salió en el documental. Sí, es cierto. De hecho, la chava que lo entrevista me dijo, no sabes qué mío me dio a entrevistarlo. Porque aparte quería cobrar la entrevista. Dices, ¿cómo te atreves? Y aparte dijo, ¿no? Pues sí, la neta es que yo inventé esa historia. O sea, él lo acepta. ¿Que sí mismo? Mucho. Ay, el daño que le hizo a tanta gente, ¿cómo le valió para decir? Sí, sí, puede. Totalmente, porque no solo fuimos nosotros, fue toda una familia y la gente en México que estaba sufriendo porque mataron a un gran conductor y también estaban sufriendo por lo que estábamos viviendo nosotros. A mí me llegaban muchas cartas de la gente y me decían, yo le dije a la Virgen que si tú salías yo iba de rodillas para que tú salgas. O sea, mucha gente así. Me mandaban crisis, me mandaban Biblias, me mandaban muchas cosas. La gente sí sufrió por eso. Porque aparte esto salía de lunes a lunes en todos lados. Salió en el New York Times, salió en España, salió. O sea, era una cosa que mi mamá me decía, es que eres famosa. Y yo, ¿cómo? Me dijo, es que no dejan de hablar de esto. También amenazaron a mucha gente. O sea, fue un caso mediático muy fuerte. Y es por eso que tal vez a mí no me gustó la serie. Porque si lo hubieran contado así, ¿no? De principio a fin. ¿Cómo fue que nos llevaron con mentiras, con engaños? Las audiencias como eran de 24 horas a 28 horas. Que no, que no sabes cómo olía ahí. O sea, olía asqueroso. Y teníamos que estar ahí, este, quererte defender y que el juez te dijera, cállate. Tú no vales. Tú no tienes ni voz ni voto aquí. Y ver que la gente te amenaza, como Jorge Gil, que fue a amenazar a Mario. Como los guaruras, que fueron a amenazar. Y dices, qué impotencia, ¿no? O sea, porque yo entrevisté a Jorge, el chofer de Paco, y al Cholo, el gatillero. Y después de 25 años me doy cuenta cómo fue todo, porque ellos me lo cuentan. Yo no sabía, porque aparte nosotros no podíamos platicar entre nosotros. Como nos tenían, como que éramos cómplices. Para que no se pasaran como, ahí van a contar una historia a lo mejor armada por ellos. Así es, entonces no hablábamos entre nosotros. Sí, broveaba a Mario y era lo único. Pero nunca platicábamos. O sea, ahora que los entrevisto y me dicen, ¿cómo es que los agarran a ellos? ¿Cómo es que les siembran esto a ellos? Y que los ves y los conoces como seres humanos. Y dices, no puede ser de verdad a esas cinco personas que los metieron injustamente a la cárcel y que ni siquiera se tocaron el corazón en saber realmente cómo eran ellos. Y ahora que entrevisté, los entrevisté y dije, ¡guau! O sea, Jorge es todo un lindo y el Cholo que tiene un aspecto, ¿no? Pelón, con tatuajes, que a mí me impactó cuando lo vi. ¿Qué te asustaste? Y ahora que lo entrevisté, te lo juro que es un mocito. Y dices, es que no me cabe en la cabeza cómo fue que nos hicieron esto a nosotros. O sea, que nunca ni siquiera una disculpa, ¿no? Pública. Al contrario. O sea, el juez le dijo a mi abogado, yo me voy a morir diciendo que ellos son culpables. Otra cosa, ¿nunca fue una abogada prima? No. ¿Fue Winnie Pooh? Ya, ya me dice, ¿te pasas? Porque ahora todo el mundo sabe que soy Winnie Pooh. Sí, era Juan Luis. Él no se había recibido como abogado. Y cuando lo vi, dije, no, él me va a sacar y él no se va a vender. Y estaba bien chavo. Y él era mi abogado. No tuve ninguna abogada. ¿Y por qué crees que en la serie ponen a una prima tuya, o sea, diciendo tú ya en tu canal que no tenías primas? ¿Abogadas? Ajá. No sé. Es que todo, 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 todo lo que ponen. O sea, la relación que según tengo con Sara, que la ponen como si fuera una relación íntima. Como si te hubieras enamorado de Sara. O sea, es algo que dices, porque yo la fui a ver ayer y me dice, ¿cómo es posible? A Sara. Dice, ¿cómo es posible que confundan una hermandad con algo que las dos? Porque ella entró a la misma edad que yo entré. Que ayer le pregunté, le dije, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué, por qué sin conocerme? Me dijo, ¿por qué tú entraste a la misma edad que yo? Porque vi tus ojitos, vi tu ingenuidad, te vi, no sé, me dio ternura. Porque yo entré injustamente como tú. Y fue así como de, wow. Y me dice, ¿por qué? Ah, porque le dije, tú sí, a ti sí te gustan las mujeres, pero a mí no. Y me dice, ya sé. Le digo, pero imagínate, o sea, ¿no? Porque aparte imagínate qué delicado es, porque mi hija es gay. Entonces van a decir, ah, ya sabemos de dónde. O sea, le dan pie a la gente a tener más odio, a hablar de más. A que especulen. A que especulen, a que exista el hate. Que como me dice mi tía, ese tipo de series no las deberíamos de ver. Porque causan eso. Odio, venganza, amor, boza. No está padre. O sea, no es que esté enojada, pero es una historia para contar como es. Mucha gente piensa que varios involucrados en este caso, que los están interpretando en la serie, están molestos porque no se recibió un pago o una regalía. ¿Es cierto esto? Mira, no es molestia. Eso es lo que digo, a ver. O sea, estás haciendo mi historia. Estás hablando de mí. Estás metiendo mi nombre completo. ¿Te dedicaron un capítulo? O sea, me dejaron un capítulo, ah, porque la gente dice, si no es tu historia. Y le digo, ah, bueno, está bien, digan lo que digan. No, no me importa. Ay, no, no tuvieras un capítulo ahí. Este, y le digo, mínimo, pues, una, no, rebanadita del pastel. Mínimo. O sea, es mi historia. Estás ganando, porque aparte, están ganando muy bien. O sea, es la serie en 15 países, es la número uno. Y mi abogado me dijo, que es aquí, es Regio, es, este, Roberto Flores. Ok. Y me dijo, déjame ver el capítulo y hablamos. Entonces, vi el capítulo y me dijo, ah, ja, ja, ya ganamos. Y dije, guau, ¿en serio? Y ahora mucha gente también me ha dicho, porque se me han acercado muchos abogados, y me dicen, pero no solo eso, tú tienes que demandar al gobierno. Porque a ti te metieron injustamente a la cárcel, manchando tu imagen, siguen haciéndolo. Entonces, hay como muchas cosas, porque a mí no me han quitado los antecedentes penales. Todavía están. Ajá, sí. O sea, no entiendo por qué tengo antecedentes. Cuando no hice nada, no me quieren nacionalizar mexicana. Cuando tengo desde los cuatro años, no puedo votar, y a mí me encantaría, porque si algo amo yo es México. O sea, amo profundamente. Estoy desde los, desde Kinder en México. Por algo estás aquí, por algo has seguido en este país. Claro. O sea, porque me dicen, y odias México, odias a Paco Stanley ya, ¿no? ¿Cómo creen? O sea, Paco ni culpa. O sea, estar hasta riendo ahí arriba. O sea, amo México. Entonces, creo que sí, como que son muchas cosas. Y como me decía mi abogado ayer, ¿qué le dirías a la nueva presidenta? Digo, que quiero una disculpa pública. Que me lo merezco. Que quiero mi nacionalidad. Que tal vez a ella no le pasó lo mismo. Entonces, no puede saber qué es estar en la cárcel. Pero me gustaría que viera todas las injusticias que se viven en México. Que hacen falta medicamentos en las cárceles. Que no viven como tienen que vivir. Sean o no sean culpables. Porque también muchos cometemos muchos errores por infinidad de cosas. Entonces, pues eso, ¿no? Ojalá haya un cambio y ya se cambien esas cosas de eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario. O sea, ¿cómo? ¿Cómo eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario? Por Dios, ¿por qué? O sea, ¿cómo metes así a una persona en la cárcel? Por puro antojo. Es que ella estaba cerca, entonces vamos a meterla. Claro, acabas con su vida. Y hay muchas mujeres así. No fui la única. Hay muchas mujeres y hombres. Y lo peor de todo es que en la cárcel de mujeres, pues ellas no son muy visitadas. ¿Sabes? O sea, la fila de hombres es inmensa. Y la fila de mujeres es chiquita. Entonces, sí, ojalá. Y cambian ese tipo de cosas porque por eso la gente dice, es que ¿por qué dices Harvard si no se dice cárcel en inglés? Digo, no, es que Harvard es una escuela donde aprendes todo. De todo. Todo. Porque aparte estás en un lugar chiquito donde no te puedes ir para ningún lado y que tienes que aprender a defenderte. Paula, también, ¿qué tan cierto es que te golpearon en la cárcel? No, no me golpearon. ¿Nunca te hicieron daño? No, es que yo dije que me querían hacer cobijazo. ¿Qué era cobijazo? Te ponen una cobija, te dan palazos y patadas y puñetazos. Y entonces ahí lo pusieron como que sí, que me dieron cobijazo, me golpearon, pero no. La verdad es que cuando a mí me dijeron eso, subió una chava, una güerita y me dice, hola, oye, es que te estamos esperando en población. Ay, sí, claro, me quieren dar cobijazo. Y me dijo, no, te queremos conocer. ¿Población qué era ahí dentro de la vida? Mira, C o C, llegas y son como cinco rejas, ¿no? Son como cuartitos que tienen solo dos literas y ahí son las que apenas están llegando, te ven psicólogas, psiquiatras, te definen cómo eres, por qué estás ahí y después te seleccionan en los dormitorios de abajo en población. A mí me seleccionaron en el uno, que es como las más tranquilas. Entonces, pues ya era como estar ahora sí con todas, ¿no? Y cuando bajo, dije, uf, y así bajé, ¿no? Porque dije, ay, pues no me van a pegar. ¿Por qué sonríes? Y yo, pues porque ya voy a salir. Y me dice, ay, pobrecita, eso dicen todas. Y ahí me cayó el 20. O sea, fue muy duro, muy, muy duro eso. Y ahí me tocó realmente vivir lo que es la cárcel, ¿no? ¿Cómo era un día en la cárcel, Paula? Uf, pues al principio fue muy duro porque yo lloraba mucho. Y las chicas, pues no me dejaban. Me decían, no, no, párate. O sea, párate, aquí no lloras. Aquí tienes que ser fuerte, tienes que hacer la vagina, que es la limpieza. Tienes que agarrar tu colchón porque eran dos literas. Se dormían Sara y Meche y yo dormía en el piso. Por eso la jefa de piso. Siempre le he dicho, la jefa de piso. Y, este, entonces siempre tenía que sacar el colchón y no me podía quedar ahí como acostada o a llorar. No, era de, te paras y me metí a estudiar clases de inglés con Sara. Me metí a básquetbol con Sara y que eran como las más fregonas de ahí, las más grandosas. Las populares. No, así de, a ver, métanse conmigo porque ya me defendían ellas. Y después también hice cosas de manualidades, pintaba. Que ayer me recordó mi abogado, yo no me acordaba, este, hacían pinturas de oli, poníamos semillas de todo tipo. O sea, hacíamos cuadros impresionantes, hacíamos trufas, este, en las noches, pues, nos escapábamos tantito al baño y nos poníamos mascarillas. Eh, Sara me platicaba muchas cosas de lo que era la cárcel y las cosas que había vivido. Eh, pues, visita la tenía siempre. Martes, jueves, sábados y domingos, siempre estaba mi mamá ahí, amigos, familia, eh, todo, hacía de todo para, pues, para no pensar. ¿A qué hora dormían en, en la cárcel? Era, a las nueve cerraban el, el dormitorio general. Ajá. Y a partir de las nueve ya no podíamos salir del cuarto. Ok. Y era, era un cuarto con reja. No, el de nosotras no. El, el uno, el dos y el tres era una puerta principal y eran cuatro cuartos abajo, cuatro cuartos arriba. Y el cuatro y el cinco siguieran ya de rejas, chavas que venían por, por cosas más fuertes, tatuadas, que digo, ay, qué bueno que no estaba tatuada en ese momento, porque, o sea, por un tatuaje ya estabas ahí. Este, pues, eran otro tipo de, de casos. Ya. Y arriba, donde yo estaba, estaban las de infanticidio, mujeres que mataban a, a sus hijos o a niños. ¿Y te tocó ver a esas mujeres? Pero, no sé, yo las veía y yo decía, ¿cómo? Se veían tan inocentes, tan, o sea, tú decías, ¿cómo? Dijo, no, mira, ella sí, ella nació su bebé y lo mató cuando nació, con la mano, lo, lo mató con sus manos. Y la veías y decías, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué puede pasar? Entonces, cuando me contaban todas esas historias, aprendí a no juzgar, que dices, ¿qué tuvo que haber pasado esa chava? ¿Qué tuvo que haber pasado por su cabeza? Para hacer eso. Para hacer algo así. No, y yo le decía, mamá, es que también hay mucha gente inocente, me dice, no porque tú seas inocente, son todas. Le digo, es que tienes que estar aquí para vivirlo, para, para conocerlas realmente, para palparlo. Para conectar también con las historias que puedan contar. Que a partir de ahí ya tú me juzgaron. O sea, ellas siempre creyeron en mí. Ellas nunca dijeron, oye, la neta, como me preguntan acá afuera, ¿tú lo pusiste? Jamás. Si te lo preguntan así. Ay, claro, ya está la fecha. O sea, me caractericé hace cuatro días de draga para un programa y aparte era mi sueño. Siempre quise que me caracterizaran de draga. Y fuimos a un antro, este, de la comunidad. Y un tipo así se acercaba y me decía, ¿y yo qué? Y tú le pongo el micrófono. Ah, ya, tú lo pusiste. Digo, no puede ser. La gente no me cree. Y cuando las dragas vieron eso, dijeron, ahora te creemos. Que la gente te sigue señalando y te sigue burlando en tu cara. Porque sí hay fakes, hay, este, hates y todo y, pero no. Hay gente que sí me lo dice en mi cara. O sea, no es, no es padre. Qué poca madre. O sea, no, no, no es padre. Porque al principio sí me enojaba y aprendía. De hecho, ese día, ya lo dije de broma, que no está padre tampoco. Y le dije, ¿quieres ser el siguiente? Y todos se quedaron así de, ¡ay, ya ves! Y le dieron con todo a él, pero dije, no, yo no tengo por qué decir eso. Pero es que a veces no sé cómo defenderme de esas cosas. O sea, es como, ¿por qué, no? Y me dicen, todo está borracho, no le hagas caso. Pero pues sí, sí lastima. Exacto, ¿cómo no le vas a hacer caso después de vivir una historia tan difícil? Que fuiste tú la que estuviste ahí encerrada y culpada de una manera en la que no debía. Y aparte lo han demostrado. O sea, han hecho todo, han sacado de todo. Porque sí, es lo único que agradezco en la serie, ¿no? Que sí sale, que yo fui inocente, que no tuve absolutamente nada que ver, que salía absuelta. Que es lo que agradezco porque mucha gente dice, es que ¿por qué hablas mal de la serie si te pusieron como lo que eras? No estoy molesta, no estoy enojada. Es solo que de verdad mucha gente ha ganado de esto. Las televisoras también ganaron de todo esto porque era el rating y era todo. Y hablar del caso. Y hablar del caso y esto y el otro y hacer series. Y nosotros solo es, lo único que recibimos es el señalamiento, el que no nos merecemos, el que no nos toca. Entonces dices, no, pues sí, o sea, sí me toca. De verdad me toca, me lo merezco. Pues tú lo viviste. Claro, Kike, aparte, ellos han ganado muy bien, les ha ido muy bien. No, no les afecta nada que me paguen un poquito de lo que yo merezco. ¿Tú demandaste? Estamos en eso con Roberto Flores. Ok. Este, ellos están viendo todo lo del caso. Porque la verdad lo que menos quiero es estar en juzgados, estar en peleas, estar en esto. Y ellos están viendo absolutamente todo. Eh, ¿crees que te interpretó bien Belinda? Pues no que me interpretara mal, solo siento que estuvo mal dirigida, ¿no? Que no le dijeron realmente cómo era yo. Porque ella, eh, bueno, le ponen la mandíbula para adelante y yo la tenía para atrás. O sea, a mí lo que me hicieron más bien es rompermela y hacérmela para adelante. Ok. Eh. Se llama cirugía maxi... Eh, sí, me hicieron un maxilofacial, fueron tres maxilofaciales. Ok. A mí me reconstruyeron todo esto porque yo tenía la boca abierta y no podía cerrar bien. Entonces tuvieron que romper esto para hacerlo para adelante, esto cortarlo y esto enderezarlo. O sea, fue una cirugía de nueve horas. Ya. Y a Belinda le hicieron... Ya a Belinda le hicieron esto para adelante. En la serie también hay algo que la gente no se da cuenta. Ella sale con brackets en el reclusorio y después ya no se le ven los brackets. Y era porque a mí me los arrancaron y no sacan eso. A mí me arrancaron los brackets en el reclusorio con una pinza para caballos. Me quitaron todo y me chocaron los dientes. ¡Qué doloroso! Sí, y después tuvieron que hacer el maxilofacial porque yo ya tenía mi boca mal. ¿Por qué te los arrancaron? No sé, porque según no podía tener brackets ahí adentro. ¿Te los arrancaron con dolo o con...? Sí, o sea, fue así de quitarmelos. O sea, nada de que anestesia o que... O sea, era de no puedes tener... Y me los quitaron. O sea, imagínate las audiencias también. O sea, era de... Quiero ir al baño. Y entonces llegaba con mi panza así y me tenían que inyectar para poder ir al baño. O sea, sí, pasé ese tipo de cosas. O sea, me enfermaba y era de... ¿Y qué? O sea, fueron muchas cosas. La de los brackets a mí fue lo más fuerte. Porque aparte no sabía cómo decirle a mi mamá. O sea, porque lo que menos quería yo es que mi mamá sufriera o mi hija sufriera. Entonces me lo tuve que guardar hasta que mi mamá no me vio con brackets. Y me dijo, ¿qué pasó? Pues cuando le conté la verdad, pues le digo, pero no podemos decir nada. Que si no, no me vayan a hacer algo más aquí. Entonces sí era como el miedo. Porque era el mismo gobierno que nos estaba acusando, era la gente que estaba dentro. Entonces le digo, no. O sea, no me vayan a hacer algo. O sea, a nosotros nos pudieron haber matado. Sí, estando ahí dentro. Y sin que nadie dijera nada. Sí, porque aparte las custodias eran de... Miren, la güerita en la portada dice que tú... Que ellas las mantiene, que son unas muertas de hambre. Y me querían golpear. Justo a lo que te quería preguntar también. ¿Las custodias fueron malas personas mientras tú estabas ahí adentro? ¿Había algo que te hiciera sentir que estaban en contra tuya? Solo hubo una. Me acuerdo perfectamente de Verónica. Siempre era la única que me apoyó. Las demás le decían a mi mamá, este no es el beige. ¿Cómo? O sea, si solo hay un color beige. No, no pasa. Y luego llevaba la comida y agarraba un tenedor y le revolvían toda la comida. Y mi mamá había cocinado todo el día. Llegaba y me decía, perdón, perdón, es que yo no fui. Fueron las... Y yo, mamá, no te preocupes. Y siempre le estaban revolviendo todo. Y al otro día iba y sí la dejaban pasar. Y al otro día, no, esto no pasa. Y después era del primer día que estaba una gordita que le quería hacer justicia a Paco y que cantaba. Y tenía una foto de Paco y agarraba un sartén y me quiso golpear. Y las custodias viendo que no pasara nadie para que ella pudiera hacerme algo. Pero no pasó porque sí, afortunadamente llegó la mera mera y dijo, ¿qué está pasando? Y se la llevaron a psiquiátrico. Pero sí, sí, las custodias. No todas, pero aún así fueron muy duras conmigo y con mi mamá. Sobre todo, ¿sabes qué? Siento también que no mostraron la historia que tú cuentas de tu mamá. En la serie hicieron ver como si tu mamá se hubiera quedado en tu casa y, ah, mira, está pasando. Sí, porque si lo hubieran enseñado, yo creo que también hubiera sido un gran ejemplo para muchas mamás, para muchas mujeres, que a veces les da miedo alzar la voz porque les vayan a hacer algo. Y ella no tuvo miedo en ningún momento. O sea, ella retó a la Procuraduría, buscó a derechos humanos, que no fue fácil tampoco. O sea, derechos humanos era de no puedo defender a cualquiera. O sea, primero tengo que investigar. Y mi mamá le llevó todas las pruebas, trabajó muchísimo para eso. Y cuando vieron que yo era inocente, dijeron, no, esta niña, ¿cómo? O sea, está injustamente en la cárcel y se movieron. Y gracias a derechos humanos cambian al juez y logran sacarme. Y logran sacar a todos. Gracias a mi mamá, a mi tía y a mi papá. Que mi mamá de verdad estaba las 24 horas en todos los medios de comunicación. Iba con las autoridades, iba con políticos, mandaba cartas. O sea, mi mamá se desvivió en este caso. O sea, y no sabía nada, nada de esto. Y tocó muchas puertas, muchas puertas se le cerraron y le decían, no creemos en tu hija. Y mi embajada de Uruguay le dijo, no creemos en tu hija. Entonces, mujeres, mujeres con poder, le decían, no creemos en tu hija. Pero mucha gente humana creyó, la apoyó y muchos medios también. Y gracias a eso, mi mamá pudo hacer justicia. Si no, nos hubieran dado 108 años de cárcel. Volteando al caso de Paco, mientras tú estabas en el programa, ¿te llegó a invitar a salir? Sí, sí, es que ustedes no lo conocen, pero antes había un radio, un viper, que mandaba mensajitos así, ¿no? Y entonces decía, hola, soy Paco Están y te invito a tomar un café. Dije, ay, ya, debe ser broma. O sea, mi vida me la creí. O sea, el otro día me dice, oye, te invité a un café. Sí, sí, señor, al rato. Sí, sí. Y al otro día igual, al otro día igual. Hasta que un día sí me escondí en el foro. Y, este, dije, no, pues ya se fue. Salgo y ahí estaba. Me agarró del cuello. Te dije que fuéramos a tomar un café. Y me dijo, te dije que fuéramos a tomar un café. Y yo, sí, señor. Y no fue. Y entonces fuimos a una gira. Yo andaba con su sobrino. Y le dice, oye, dale un whisky a la niña. No, no, señor, yo no tomo. No, claro que sí tomo. Entonces tenía el whisky. Y yo como que le tomaba y me dice, ¿qué? No estoy fichando, señorita. Y yo, no, señor. Y entonces como que tomaba. Dice, ¿qué le ves a este pendejo? Los rucos somos lo bueno. Me plantó un beso. Me echó a correr. Y una de las sedecanes, pues, sí quiso. Y ya, ahí me dejó en paz. Que un día sí también le llevé los papelitos. Y me tocaba dar el beso, se hizo para atrás. Y dije, ups, está enojado. Pero no pasó más allá. La verdad es que fue eso. Pero nunca se trató de propasar o de tocarme o de faltarme al respeto. Fue ese beso y ya. Esto, ¿tú lo tomas como un acoso lo que hizo? Pues, no sé. La verdad es que en ese tiempo, pues, sí me decían que yo estaba muy asustada. No me acuerdo. Tengo muchas cosas bloqueadas. ¿No te molesta? Mira, vi en ese en serio. Justo escuché el preciso momento donde te dice uno de los conductores, que no quiero decir el nombre porque también lo respeto y lo quiero mucho. Pero dijo, es que yo lo conocí. Y no era así. Y dije, qué gacho ha de haber sido para Paola. Enfrente de ella. O a ti decirte en tu cara. Él no era así. Era coqueto. ¿No te sentiste mal en ese momento que te lo dijo, Paola? Pues, no. Porque como preguntas así he recibido miles. Y yo no tengo por qué mentir. Y lo tuve que decir porque como estaba en el viper, tenía que constar en el expediente. Y yo le decía a mi abogado, yo no tengo por qué poner esto. Me dijo, sí. Porque si ven el nombre de Paco en tu viper, van a decir que por qué no dijiste que el Señor te invitó a salir. Entonces, como lo tuve que poner, lo he dicho. O sea, yo no tengo por qué mentir. Y en ningún momento dije que me acosaba o que me tocaba. O sea, eso pasó. Pero es que Paco, como muchos hombres, era muy coqueto. No estoy diciendo que era mala persona. En mi vida diría algo así. O sea, si algo tengo con él es agradecimiento porque me dio trabajo, porque aparte lo admiraba, porque aparte se me hacía de los mejores conductores que yo he visto en mi vida y que me hacía reír mucho. Pero pues lo cuento porque así fue. ¿Crees que ahorita tuviera el éxito que tenía en ese entonces, Paola? Pues no lo sé. Ahora con las redes sociales y que muchas cosas no se permiten. Sí, cambió mucho la manera de hacer un programa de antes. Pues sí, porque se burlaba mucho de los gorditos y de Estelita, la viejita. A Mayito. A Mayito. Pero pues es que en esos tiempos eran nuestros tiempos. Y sí nos hacía reír. Ahora no lo sé. O sea, si yo veo algo así, bueno, ahora que vi la serie y que veía como le pegaba, me seguí riendo. Pero porque yo lo conocí eso, ¿no? Porque lo viví. No sé si ahora la gente, los chavos vean eso y digan si se rían o no. No sé cómo lo vean porque ya son nuestros tiempos. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste arraigada? Estuve nueve días arraigada. Nueve días. ¿En un hotel? En un hotel. ¿Y alguien te visitaba o si realmente estabas sola? No, iba mi mamá, iba mi tía, mi primo Quintarón iba y me tocaba la guitarra. Pues mi abogado. Estaba casi diario. Iban muchos medios a entrevistarme. Nunca estuve sola. Y aparte estaba José Luis en frente y Jorge. A veces me asomaba y los veía, pero no platicábamos mucho. Pero sí, siempre estuve con mi familia. ¿Con Mario tuviste una buena relación con Mario Bessares? A pesar de los chistes que se dice que, o bueno, que tú has contado, que te hacía. Sí, después él me apoyó mucho. Él me hacía como estar centrada porque era muy infantil. Entonces siempre me sacudía, me decía, tienes que ser mujer aquí. No tienes que ser, deja de ser esa niña, deja de reírte, deja de, sí, aquí tienes, demuestra, no llores. Me metía y me limpiaba las lágrimas y me decía, aquí no llores. Demuestra valentía, demuestra valor. No les des gusto a esas personas. Y ahorita ya no tienes relación con él, no hablas con él. No, no, me distancio un poco por todo. Como que quise tomar como distancia de todo. Porque salió VIX y hace el documental y decían y todo. Dije, no, creo que mejor me alejo un rato. Y no fue una buena decisión porque yo a él lo quiero mucho, lo respeto mucho. Y pues obviamente sé que está molesto porque yo le mandé un mensaje y le dije, perdón. No sé por qué hice eso, por qué te juzgué, por qué. No sé qué pasó. Y pues obviamente, sí, debe estar molesto conmigo. ¿En qué momento lo juzgaste, Paola? No sé, cuando vi el documental que todo el mundo hablaba y decía que sí, que no sé qué. Y él no decía nada. Y yo decía, sí habrá sido. No sé por qué pensé, por qué me pasó eso por la cabeza. Y luego que Paul decía que todos habíamos salido bajo duda y que era como mezclarnos y nos decían los dos. Entonces dije, mejor me alejo un poco. Pero no es que desconfiara de él. Porque siempre he dicho que Mario, Jorge, José Luis y Cholo y yo somos inocentes. Solo que algo pasó por mi mente. Pues tanta presión de... Fue mucha la presión. Fue muy difícil para mí ver el documental. El de Vicks. Todo. Es que es como revivir todo y es que escuchar lo que todos dicen. Lo que dijo Benito, o sea, lo que dijeron todos. Entonces yo decía como, o sea, ¿qué pasó? O sea, no entiendo. Pero jamás, jamás juzgaría a Mario. La verdad, jamás. Lo quiero muchísimo. Estoy muy agradecida con él. Y cuando dice tantas cosas de él, a mí sí me duelen. Porque sus hijos son maravillosos. Son... O sea, sus hijos y mi hija la pasaron mal. Muy mal. Sufrieron mucho bullying. Brenda como mujer. O sea, todos. Entonces, hijo, es que la gente no se da cuenta de lo que hace. El daño que hace. Fue muchísimo dolor para muchos niños, como dices tú, para muchas familias involucradas. La tuya, la familia de Mario, la familia de Brenda. O sea, nadie se midió con ese caso. No. No. Y nos han juzgado muy fuerte. Y siguen. Siguen haciéndolo. Entonces, es como de... Y aparte todo el mundo me dice, esto nunca va a acabar. Siempre van a hablar de eso. Porque fue el caso más mediático, ¿no? Que han pasado cosas, pero fuerte es igual. Pero no sé por qué este caso en especial es algo que no, que sigue ahí, que siguen hablando, que siguen diciendo. Yo ya quiero, o sea, quiero acabar con mi canal y decir todo, o sea, ya. Pero bueno, si siguen hablando y si me siguen atacando, pues tengo que seguir defendiéndome. Si no te defiendes tú. Es que no, si yo me callo, si no alzo la voz, es demostrar a las mujeres que se tienen que seguir quedando calladas. Y no es así. Porque nos callaron hace 25 años. Ya no lo pienso hacer. Yo ya no me voy a quedar callada. O sea, me atacan, dicen, voy a salir a desmentir. Algo que no, no fue. ¿Te negaron oportunidades de trabajo después de haber salido de la cárcel? Pues no me dieron como todo lo que me habían ofrecido. Que, ay, te vamos a dar un programa, vas a ser conductora, y vas a tener seguridad, y chofer, y programas, dinero. Nah. Me pusieron como reportera que, bueno, aprendí mucho, me encantó. Pero pues no, no, no era como de, y no me van a dar oportunidad, no. ¿Después de años, se te negó algo? Pues sí, o sea, yo decía, denme la oportunidad de ser conductora. ¿En qué, en qué, se puede saber en qué cadena pasó eso? Pues en todo. O sea, en Televisa siempre estuve vetada. Pero, por el caso, no sé. Y en TV Azteca, pues yo decía, quiero ser conductora, y no, no me dieron la oportunidad. O sea, siempre fui reportera, 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 y aparte trabajaba demasiado, y era de, pues denme la oportunidad. Y no, o sea, no me la daban. Entonces dije, bueno, o sea, tal vez si yo en este medio. No, o sea, canté, salí en revistas para caballeros y todo, pero no era como hacia arriba, ¿no? Era como, ah, ahí. Quédate. Aquí solo vas a estar. Sí, nunca pude crecer, a pesar de que yo trabajaba y hice para, o sea. Para demostrarte. Ahora que estoy haciendo mi canal, la gente me dice, oye, eres chida, lo haces bien. Y yo, pues sí, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué no me dieron la oportunidad? O sea, no sé, nunca supe. ¿Y hubo alguna persona del medio que te hiciera como el feo por lo que habías vivido? No, todos los artistas me apoyaron. Todos. Cuando yo salí en Consejo de Mujer, porque quise hacer cosas, espectáculos, y empecé a entrevistar. Primero fue Yuri, Mijares, fueron así hermosos seres humanos conmigo. Adal Ramones, o sea, eran como, ¿eres Paola? ¡Wow! O sea, yo lo sé por ti, oye, qué padre, qué valiente. O sea, todos, todos los artistas, conductores importantes. Digo, había reporteros que se atacaban, pero los que eran los que, así, los más respetables, siempre me apoyaron. No hubo uno que dijera algo malo de mí. Siempre, siempre, siempre me han apoyado una Pati Chapoy, Gustavo Adolfo Infante, Daniel Bisoño. Personas que a veces dicen, no, es que ellos atacan. A mí no. A mí nunca me atacaron. ¿Te trataron bien y te dieron la mano? Sí, siempre. Y Pati Chapoy siempre me daba consejos y me decía, no hagas revista para caballeros, porque si no, no vas a ser conductor. Y ahí va la niña y hace revista para caballeros y obviamente no fui conductora. Pero siempre me daba consejos y siempre si pasaba algo me ayudaba. Siempre me tendía la mano, Maxine Goodside. Muy linda. O sea, siempre han sido, todos ellos muy lindos y siempre han creído en mí. Y tal vez a veces por eso es como, pues, adelante, ¿no? Si me apoyan, porque también tener a la prensa en contra, pues ya sería too much. Ya. No, ya, no, no. Ahí sí ya. Pero no, la prensa ha sido linda conmigo. Más con el peso que tienen ahorita los medios de comunicación. Está bien cañón. Si hay algunos que inventan, sí. Y han inventado historias de que Mari y yo tenemos una relación y que lo pusimos y dices. Pero son mínimos los que hacen eso. Y son los que quieren vender o los que quieren crecer como canal. Yo jamás haría eso por crecer mi canal. Hablar mal de alguien. Al contrario, ¿no? O sea, si haces las cosas bien, se da. Y si haces las cosas mal, todo se paga aquí en vida. Todo, todo, todo. Y mira, a mí la vida me lo está regresando después de 25 años y la gente tiene que darse cuenta de eso. Si haces mal, en algo mal te va. El que obra mal, mal le va. Yo no hice. Y por eso tengo lo que tengo ahorita, que es vida, salud, familia, amigos, proyectos. Con eso ya les estoy diciendo todo. ¿Qué cambiarías de la Paola de los 90, 2000? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Porque tuve que haber pasado todo eso para poder entender muchas cosas, para poder entender a la gente, entenderme a mí, y poder hacer lo que estoy haciendo ahora, como el canal y como las conferencias. O sea, que se acerque la gente a ti, que le puedas cambiar o que le hagas sacar una sonrisa o decir, ¿sabes qué? Sí le voy a echar ganas, sí voy a salir adelante. Para mí eso es increíble. Yo creo que, porque yo he visto cuando la gente juzga, y le digo, ¿cómo juzgas? Si estuviste, te pasó algo tan duro así como la que estás juzgando, no. Entonces, no, o sea, ponte los zapatos de la persona antes de juzgar, antes de criticar, antes de decir a esa persona. Porque, como dicen, señalas con uno y tres, te señalan a ti. Por último, Paula, ¿dónde quedó tu cabello güero? ¿Por qué ya no tienes el cabello güero? No sé. Siempre quise tener el cabello negro, siempre decía, ay, qué bonito es el cabello negro. Nunca me gusté de rubia, era como blanca, de ojos azules y güera, insípida. Nunca me gusté. Y, pues, era como, siempre decían, es que las güeritas son estúpidas, es que las güeritas no piensan. Y, pues, atacaron mucho esa güerita, desde que era niña, recibí bullying, me ataqué yo. Y cuando llegué a la estética, dije, quiero que me pinten el cabello negro. No, estás loca, nunca se te va a quitar. Bueno, chocolate, me dice. Bueno, está bien. Me lo pintan el chocolate, y digo, no, al mes, lo quiero negro. Bueno, fírmanos de que ya no quieres regresar a ser güera. Y firmé. Y cada vez que vengo, bueno, cada vez que voy a México, me enseñan el papel de, no puedes regresar a ser rubia. Y la gente de muchos me dicen, regresa a ser rubia. Y le digo, no. Así estoy feliz, así me gusto. Porque, aparte, una rubia llama mucho la atención. Yo ya no quiero llamar la atención. O sea, yo ya quiero manejar bajo perfil. Siempre manejé así como, quería ser perfecta, una barba, una muñeca, el cabello largo, güero, los vestidos más pegados, los tacones más altos. No, esa, no. Me creé un personaje, una máscara. Que no era yo. Y ahora me siento tan bien. Tal vez sí, sí, no es mi color de cabello. Soy rubia, pero así me gusta. Aunque me digan, es que tienes más éxito que los hombres de güero. Me vale. No me importa. Yo me gusto. Lo haces para ti. Eso es lo más importante, gustarte a ti. Verte al espejo y decir, qué linda. A mí me encanta el cabello negro. No sé, me siento más empoderada y así, o sea, que no tengo que embarrarme y todo, o sea, así me siento muy cómoda, muy feliz. Que no tengo que posar. Ya no tengo que demostrar nada a nadie. Nada. Y esa es Paola Durán. Y esa es Paola. Paola Alejandra Durán, Teo Ochoa. Paola Durán es la que creó el gobierno. Paola Alejandra Durán, Teo Ochoa. Oye, muchas gracias por estar aquí. Fue un placer que nos contaras todo lo que nos acabas de decir. Y pues, que sigas siendo esa mujer tan chingona que estás demostrando ser en las entrevistas, en los medios de comunicación. Y ojalá te siga yendo, de verdad, te lo digo con el corazón, así de bonito, porque creo que mucho tiempo la vida te puso a mucha gente mala. No te trató quizá la vida mal, te puso mucha gente mala. Sí. Pero ahorita la vida te está dando lo que realmente mereces, que es mucho amor, Paola. Totalmente. Gracias por estar aquí. No sé si quieras agregar algo más. Pues sí, dale gracias a mis amigos, a mi familia. Gracias a ustedes, los medios que me han apoyado. Y por no, por estar en este camino conmigo, de verdad, la gente que está, que agradezco y agradezco a Dios. Agradezco a mi hija, a mi mamá y agradezco a Paola. La verdad, le tengo mucho que agradecer y quiero decirle que estoy muy orgullosa de ella y que estoy muy feliz. Que sí se puede, que sí se puede estar feliz, tener paz y estar llena de vida. Sí se puede. ¿Amor a colores? Amor a colores. ¿Dónde pueden contactarte si quieren un cuadro pintado por ti? Este es Amor a colores 2020. Ok. Pues sí son mandalas que también eso me ayudó mucho, mucho, mucho a salir de esa oscuridad porque los mandalas son energías, ¿no? Los colores. Y aparte hago desde chiquitos hasta grandes. Y cuando me robaron todos mis ahorros, me fui a hacer Amor a colores y dije, guau, se me olvidó lo que pasó. Y la verdad es que sí, gracias a Dios, tengo mucho trabajo con eso. Qué bueno. Le está gustando mucho a la gente y a mí me encanta. O sea, yo soy feliz pintando, pero bueno, ahorita tengo el camino de acercarme a las mujeres y también de pintar. No dejar mi sueño, porque a veces también dejamos nuestros sueños por hacer otras cosas. Creo que las dos cosas van de la mano. Seguir nuestros sueños y apoyar. Bueno, también en mis sueños son las conferencias. Entonces, creo que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas que quieras. Y las dos cosas que más amo, que es pintar y ahora acercarme a las mujeres, van de la mano y estoy feliz por eso. Qué gran mensaje nos dejas, de verdad. Créeme que ha sido una de las charlas más emotivas que se ha tenido aquí en Derramando el Té, porque siento que sí nos estás dejando un mensaje muy, muy fuerte, tanto como a mujeres, hombres, a todos. Quienes vayan a ver esto seguramente es porque el destino les está diciendo, tienes que ver esto y algo hay que cambiar. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Oigan, pues nosotros nos despedimos gracias a Stephen de Watermelon Beauty, gracias a Beto que te trajo para acá, que dijo, viene por allá a andar Beto. Gracias a todos los involucrados. Y Beto. Soy Zuriel Sánchez, una producción de Gloria Quesada. Nos vemos en la siguiente acá, Derramando el Té. Estamos derramando el Té.